... Señor Intendente, prácticamente terminadas las obras de este barrio de viviendas sociales en Carpintería. Así es, estamos ubicados en este momento al oeste de la ruta número 1, a 700 metros precisamente de ese lugar, donde por administración municipal se está ejecutando o construyendo el barrio 20 viviendas de la localidad de Carpintería. Un barrio que realmente tiene unas características diferentes a los anteriores, porque yo había prometido el día que se preadjudicaron las viviendas de que iba a ser un lugar urbanístico diferente, en el cual íbamos a conservar toda la flora autóctona y así lo hemos hecho. Nos ha costado muchísimo porque se ha hecho un trabajo manual, pero tenemos la presencia de todos nuestros árboles, que son justamente, valga la redundancia, los autóctonos. 20 viviendas que van a ser entregadas, ¿cuándo? Sí, nosotros ya estamos a punto, estamos ultimando detalles de entregarlas al gobierno de la provincia. Luego el gobierno justamente decidirá qué día van a ser entregadas a los preadjudicados. A sus espaldas vemos un monte autóctono, ¿qué va a ser qué? También, dije que es de características muy especiales este barrio, porque tiene un bulevar, y a mis espaldas, como vos decís, tenemos lo que va a ser la futura plaza o plazoleta del barrio, en el cual vamos a colocar bancos, mesas, juegos para los chicos. Ya está limpio, listo para colocar infraestructura. Un barrio que inclusive tiene hechas hasta las veredas. Sí, 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 así se exige también, están listas las veredas, están listas toda la infraestructura de luz, agua, también gracias al gobierno de la provincia se pudo actualizar el tendido de media tensión, porque esta zona no contaba con energía eléctrica, entonces gestionamos un ATP y se logró, ya está finalizada la obra del tendido de media tensión. Más que satisfecha. Sí, más que satisfecha, realmente, porque justamente estamos conservando lo nuestro y estamos ubicando un barrio en el cual hemos tenido en cuenta los retiros de las casas, que no están algunas alineadas, pero sí hemos tenido en cuenta el árbol y la vivienda realmente se ha logrado y bien. Intendente, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias.